Somos la empresa Mayas Agrosac, estamos presentes en Expo Constructivo, haciendo la presentación de nuestras mallas en fabricación, como son las mallas tejidas, las mallas electrosoldadas, los tipos gavión o zaranda. También importamos y comercializamos mallas agrícolas, como las que ven acá, para diferentes tipos de uso, o la malla Rachel, que es la más conocida a nivel del mercado local. Nuestra empresa se dedica a este rubro hace más de ocho años y entregamos productos de calidad, específicamente productos que le van a durar y productos que usted hace un gasto una sola vez. Fabricamos a medida lo que son las mallas metálicas, en la altura que usted requiera y en los formatos que usted desee. También hacemos servicios en costura o en forma de cobertores, en lo que son las mallas Rachel y mallas camping o mallas Libesio, que son más industriales. Nuestra empresa se encuentra en el Instituto de Jesús María y estamos para servirlos.